Hola mixes, bienvenidos de nuevo a China vs Makeup Tal vez se estarán preguntando, estamos en China vs Makeup pero China ya está maquillada, ¿qué está pasando? Este video va a ser como un poquito diferente ya que en este video no me voy a estar maquillando pues porque ya estoy maquillada, ¿verdad? La verdad es que me puse a pensar y dije, bueno pues creo que ya practiqué mucho el maquillaje, ahora me toca practicar cómo es que me voy a peinar, ¿no? Voy a estar practicando algunos peinados que me quiero hacer pues para el día del concierto La verdad es que son unos peinados bastante sencillitos Se los voy a estar enseñando para que ustedes me digan, no China me gusta más este, me gusta más aquel, siento que este va a estar más fácil de hacer O China ya, mejor vete con el pelo suelto y yo lo hago Ok amigos, este es el peinado número uno, la verdad es que es bastante sencillo, literalmente es media colita Y me puse una donita, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, me puse una como liga de las scrunchie que tiene como estas cositas de aquí Escogí este peinado porque la verdad está bastante fácil de hacer y siento que pues ya no me veo como despeinada También algo importante para mí es que en el concierto no quiero tener como todo el cabello adelante Estoy segura de que voy a estar sudando Entonces la verdad es que siento que el ya tener el pelo como amarrado de la parte de enfrente, la verdad me va a hacer un parote Porque pues ya no voy a estar como pensando así de que, ay ya traigo como el pelo todo para acá y el fleco ya todo para acá Y bueno pues nada, por eso me gustó este peinado, no sé ustedes como ven, ¿les gusta? ¿no les gusta? Como les digo pues literalmente es media colita y ya lo de acá pues lo traigo suelto Pues no sé, díganme cómo ven Déjenme voy y me hago el número 2 Este es el siguiente peinado, literalmente es lo mismo, es igualmente media colita Lo único que le cambié es que le quité el scrunchie y me puse estos como pasadores No sé, la verdad es que cuando los vi me gustaron mucho y siento que ya le pueden dar como un look diferente al peinado Igualmente este no sé si dejarme nada más como este de aquí, o sea no sé si los dos ya es mucho o dejarme nada más uno No sé, como ven, ¿les gusta más con dos? ¿les gusta más con uno? No lo sé, no lo sé, no lo sé O les gusta si ninguno también dicen así como, ay chida, no me gusta para nada, quítatelo, pues también, ¿verdad? Ayuda Ok, amigas, este es el siguiente peinado, la verdad es que como les digo todos son bastante simples Este simplemente me agarré la parte del fleco, me la amarré en la parte de abajo, lo demás me lo dejé suelto No sé, como ven, igualmente le puse pues los pasadores, los cositos estos Díganme si les gusta como se ve con los pasadores y los pasadores La verdad es que como que yo todavía no sé si arriesgarme a ponérmelos Como que casi nunca utilizo algo así, pero bueno, tampoco quiero que el peinado se vea tan simple Pero bueno, también tal vez con todo el outfit, pues un peinado simple se vea bien, ¿verdad? Este también estaba pensando que me lo podía poner con otro tipo de pasadores Déjenme se los enseño Estos son los otros tipos de pasadores que tengo Como ven, les gustan más estos, les gustan más los pasados, con pasadores, sin pasadores, no lo sé La idea de los pasadores es que como el peinado pues literalmente es tan simple Pues tal vez hacerlo destacar con algo así chiquito pero bonito, pues puede que se vea bien, ¿verdad? Y bueno, pues nada, amigas, eso fue todo por el video del día de hoy Fue un video, creo yo, bastante rarito Los leo, los escucho en los comentarios Muchas gracias por acompañarme pues en toda esta patoaventura que es el concierto Pues falta un poquito más de una semana ¡Oh my God! ¿En qué momento se pasó tan rápido el tiempo? Pues nada, amigas, la verdad es que estoy muy nerviosa Y pues nada, mientras no detallitos tenga bajo control y pueda saber pues qué onda Estoy más tranquila, ¿verdad? Soy malísima peinándome, de verdad, no saben, me cuesta muchísimo trabajo peinarme Pero bueno, pues también no me quiero ir como toda con la melena loca pues al concierto, ¿verdad? Pues nada, amigas, los quiero mucho Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ayudarme Como siempre, amigas, se me está olvidando No me puedo despedir sin antes decirles que Si les gustó este video, por favor, denle like, denle manita arriba Comenten, compartan con sus amigos, familia y conocidos Si no están suscritos, por favor, suscríbanse Ya que voy a tener muchísimo más contenido como este ¡Adiós! ¡Adiós!